José Martín es un caso absolutamente singular dentro del panorama del arte en Canarias. Él nace en febrero de 1922 en Tazacorte y fallece en el año 1996. Él es un personaje que tiene una vida complicada desde prácticamente sus inicios. Tal es así que a los 25 años ya tiene el primer problema con la justicia. Es detenido por falsificar a la acuarela pintado a mano en dimensiones reducidas billetes de 100 pesetas. Esto estaba muy, muy perseguido y penalizado y le supone una condena de 12 años y un día. Él sale de Cádiz, del penal, en la primavera del año 53, vuelve a Tazacorte y decide aislarse de la sociedad, del mundo, de todo lo demás, en una casa cueva que él mismo se construye porque tenía habilidades para la construcción como albañil. Consumía marihuana, de esto fue también acusado, también fue acusado de escándalo público, en fin. Y era por tanto un personaje que se mantenía absolutamente al margen de lo social, no digamos de lo cultural. La obra de tres hombres fumando, o tres amigos fumando con pipa, pertenece a uno de los bloques, sino el que más destacado de la producción de José Martín. Es un óleo del año 80-81 en uno de los formatos mayores de la producción de José Martín. Hace alusión a uno de los aspectos de la vida de José Martín realmente interesantes y que le condicionaron, puesto que incluso le supusieron juicios y penalizaciones al respecto. Esta obra, además, se ha considerado significativa al punto de ponerla como portada del catálogo de la exposición. La obra, el entierro, es muy significativa dentro de la producción de José Martín. El entierro, corresponde al momento en el que él entra en contacto con una sala de arte, concretamente la sala Tonka de la Laguna, con el que está trabajando entre el año 79 y el año 85. El entierro reúne una serie de cuestiones muy curiosas, y es que se han identificado algunas de las personas que acuden a este entierro. Entre los personajes parece detectarse que está incluido el galerista con el que él trabajó, o sea, Gonzalo Díaz, el Congo. El entierro de la sardina es un tema que es muy recurrente, muy conocido y muy importante. Lo que queremos también destacar, en algunos casos como este, es el hecho de que el pintor llegó a realizar el cuadro en más de una ocasión. Esta es una estrategia que él desarrollaba muy curiosa. En primer lugar, tenemos hacia izquierda la obra del entierro de la sardina, que corresponde a esas obras de gran formato, un óleo sobre lienzo, de finales de los 70, inicios de los 80, y sin embargo a la derecha hay de nuevo la misma obra de finales de los años 80. Pero se han producido algunos cambios, por ejemplo, en el formato. El segundo formato es algo menor que el primero, y en segundo lugar ha variado en los personajes, sobre todo la vestimenta. Ha hecho algunos cambios. Y también cambia las fechas en las que firma la obra. Esto lo hacía a propósito, porque en realidad él no lo quería hacer ver como que una fuera copia de otra. No era esa su intención, sino que ambas eran obra única. Esta circunstancia se daba, sobre todo, cuando encontraba temas que llamaban la atención y que le compraban. No olvidemos que él era un jornalero del arte, un artista que vivía estrictamente de lo que iba ganando en el día a día, y, por tanto, cuando lo necesitaba, si veía que alguna obra tenía más demanda que otra, pues él la volvía a hacer realizando esas variantes. Él se encargaba incluso de realizar los propios marcos de las obras. Y los trabajaba artesanalmente. Ibe recurría a materiales que compraba en distintos lugares, ni siquiera especializados, y él les daba luego un tratamiento especial. Esto le añade también un valor particular. Ahora que se rescata el personaje 25 años después de fallecido, y siendo prácticamente desconocido, salvo en su isla de La Palma y en su pueblo, sobre todo de Tazacorte, tenía un carácter ojo, una voz gruesa, era desconfiado por naturaleza, tenía motivos de sobra para hacerlo, y tenía al mismo tiempo, como dice Carlos Pinto Trujillo, este confinamiento propio que él se aplicaba, este aislamiento, le dio, sin embargo, la opción de trabajar y pintar lo que le apetecía, y como él quería realizarlo sin condiciones ninguna, ni de fama, ni de venta, ni de prestigio, ni nada por el estilo, sino pintar y trabajar libremente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!